Gracias, Ana Paula, por este resumen informativo. Y mira, ocurrió algo en María Trinidad Sánchez, en las costas de María Trinidad Sánchez, bueno, bastante insólito y la verdad es que llama la atención. Y es la información que da cuenta de que una lancha con 14 osamentas fue interceptada por, bueno, inicialmente fue avistada por un pescador y luego interceptada por agentes de la Armada y de la Defensa Civil. 14 osamentas que cuando se hizo la revisión de la documentación, se determinó que provenían de Somalia y de Malí, o sea, de bastante lejos. Era una embarcación de aproximadamente 40 pies de eslora, poco común porque aquí se utiliza mucho, en esta zona generalmente las embarcaciones son de 30 pies de eslora y no de 40. Y ahí, aparte de que fueron encontradas esas 14 osamentas, habían 40 mochilas, 50 celulares, un celular satelital también, un GPS y 12 paquetes, en una de las mochilas 12 paquetes de droga que posiblemente sea cocaína, lo que indica que en esa embarcación venían más personas. Y entonces se da cuenta de que esas osamentas se trata de personas que pudieron haber fallecido hace dos o tres semanas y que entonces, bueno, se quedaron ahí los cuerpos navegando a la deriva y finalmente fueron avistados aquí en María Trinidad Sánchez. Es algo poco común, repito, y esa embarcación parece que fue un naufragio de más personas de las que originalmente había ahí por la cantidad de mochilas que fueron encontradas. Qué penoso, Esteban. Sí, sí, eso es. En principio, estoy convencido de que a todos nos pasó por la cabeza de que se trataba de una embarcación procedente de la República Dominicana. Luego, con el levantamiento de las informaciones nos damos cuenta de que no. E incluso, en principio, también se creía de que podía ser una embarcación procedente de Haití o de Cuba. ¿Tú sabes que los pescadores y esos saben cómo se construyen las embarcaciones? ¿Saben cuándo una embarcación es de fabricación local? ¿Saben cuándo una embarcación es de fabricación de otro punto? Y en principio pensaban de que se podía tratar de una embarcación de procedencia haitiana o de procedencia cubana. Pero nunca nos podíamos imaginar que se trataba de una embarcación de personas que provenían de miles y miles de kilómetros de distancia de la República Dominicana, señores. De otro continente. ¡Guau! ¡Qué terrible! De verdad, qué terrible, Esteban. Y eso de que 40 mochilas, 50 celulares, como tú observas, de que se entiende que viajaban más personas en esa embarcación, sí, a lo mejor, Esteban, en medio de la zozobra, en medio de la incertidumbre, en medio de las alucinaciones que se producen en esos escenarios, algunos incluso se tiraron al agua. No, no lo dudes. ¡Guau! Pero verdaderamente es terrible, señores. Terrible, terrible. Es algo demasiado penoso. Claro. Pudieron ser dominicanos, ¿eh? Daría para un documental si hubiera habido sobrevivientes que pudieran testificar lo que ocurrió ahí, pero ni siquiera eso. Hay que dejarle todo a la imaginación. Vamos a escuchar algunas declaraciones de autoridades en la zona que hablaron sobre este tema cuando fueron, vamos a decir, desmontados de esta embarcación, con esas catorce osamentas. Países de África, sí. ¿Qué es? Somalia, Malif, son de África. Son de África. En avanzado estado de descomposición, estamos enviando la patología forense para su ulterior experticia. Eso es lo que hemos, encontramos algunos paquetes que ya determinarán las instancias superiores. No manejamos ninguna hipótesis hasta el momento, porque es una embarcación que no es de aquí. El continente, al parecer, son del continente africano, ¿verdad? De Senegal, de Mauritania, de Malí. Pienso que tenía de cuatro a cinco meses. Cuatro a cinco meses, o sea, más o menos eso. Porque ya realmente no habían cuerpos. Habían precisamente osamentas. Bien, esa es la situación, lamentablemente. Bueno, se trata de cuerpos que ya, sobre lo cual no hay mucho más que hacer. Y si hubiera de abrirse alguna investigación, tampoco. Imagínate tú, un país lejano y no se conocen de fechas de cuándo salió esa embarcación. Y obviamente se trataba de un viaje ilegal, porque si había drogas ahí, pues ya uno se puede imaginar. Y a eso agrégale de que estamos hablando de países pobres. Senegal, Mali, Mauritania y la República Dominicana. Si se tratara de una embarcación como esta, que llega a las costas de algún país bien estructurado, rico, con recursos suficientes, de seguro, de seguro, levantarían una investigación. Sí, 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 exactamente. Pero en el caso nuestro, estoy seguro de que aquí se trabajará algo con los cuerpos, pero no se procederá nada más allá. Y estoy seguro... Más o más que cuenta que no hay sobrevivientes. Con más razón. O sea, eso conlleva obligatoriamente para hacer alguna investigación que pueda arrojar alguna luz. De qué pasó, de dónde viene esta gente, cuándo salieron. Habría obligatoriamente que viajar a alguno de estos países o a estos países a levantar información. Pero estamos seguros que en función de cómo se manejan las cosas aquí, de que esto se quedará ahí. Y es verdaderamente lamentable porque el mundo hoy día, Esteban, las migraciones, las migraciones y cómo el ser humano se mueve por mejorar sus condiciones de vida, son verdaderamente, wow, impresionantes. Estamos a una pausa y cuando retornemos entonces entramos en materia sobre un tema que desplaza a otro. Es un tema local que está desplazando al tema internacional. Porque teníamos una semana hablando de Venezuela, 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 pero ya entonces como que fue quedando al lado. Ahora estamos hablando de reforma constitucional, reforma constitucional, reforma constitucional. La semana que viene sabrá Dios de qué más hablaremos. Volvemos en breve con más contenido del Despertador.